bueno ahora escuchen este 22 22 23 22 23 vamos a ver que puede ser será columnaria, será Josefa, no creo, pero bueno ya ven nos estamos encontrando con piezas extrañas vamos a ver que puede ser 22 23 vamos a ver si es la primera platita o un tremendo pleno por ahí sigue, por ahí sigue vamos a ver ay 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 a uno a uno estamos espectadores ya salió y se fue ¿a dónde se fue? ¡ah ya lo vi! ¡sí! pasen a su canal para que vean esa pieza que tiene aquí ¡ah! ¡jule! ¡jule! se estrenó el Bankish ¿cómo es? ¡ah sí es cierto! me empecé a encontrar una bala un reloj un reloj y dije no pues por aquí está el caminito la escurridera bueno pues aquí está ahí está un reglito chulada ¡qué bonito! ¡qué bonito! no limpiamos ¡jajaja! 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 para dejarla así no hombre es que de ahí si no hay problema así déjala de ese pero no es que puede tener fecha no creo esa es la cruz pero al otro lado ¿cuál es la buena? ¿este? ¿este lado? sí la nueva detección es reales reales ¿viste cómo salió? ¡jajaja! ¡jajaja! ¡felicidades mi juez! ¡felicidades mi juez! ¡felicidades mi juez! ya salió la primera ya tienen que salir los demás sí se rompió el encanto le doy un manazo jajaja pero mire grabe este agua se le cayó algo a mi piedrita una pelita que me lleve grabe que seguimos siendo los macuquinos ¡sí! ¡jajaja! ¡jajaja! a la macuca ándele ándele adiós chulada ahí está felicidades mi juez no, no pues hay que buscarle mi juez aquí aquí hay despacito pero hay bueno continuamos mi compañero luego la trae pero ratita bueno se estrenó el bankish con una macuquina de un ral continuamos